Ya inició mi relajo, o sea, me despidieron dos minutos y ya tiré todo, es que se los enseño. Son cosas que pasan muchas veces, pues, como que no tengo mucho control de lo que hago, así que de modo, empezar a comer. Y pues nada, esto está muy cerca del ancho de la independencia, a ver que tal está, es bufete y pues esperemos que esté rico, a ver que se sirvió, Oscar. ¿Qué te sirviste? Chicharrón en salsa verde, fettuccine al chipotle y salchichas con tocino. Nos cuidaste dos segundos, ¿sabes lo que pasó en esos dos segundos? Ya vi. Se me cayó. Estábamos grabando bien felices, unas ardillas y un señor y nos empujó, porque era su lugar donde boleaba, no sé. Pero literal, llegó y fue así. ¡Súmale! ¿Y otra vez por qué? ¿Otra vez yo por qué? Vamos a recrear la escena. Hola gente, ¿cómo están? Buen día. Oigan, el día de hoy vamos a ir al bosque de Chapultepec, porque estamos en Ciudad de México. ¿Por qué te quedaste atrás? Porque me pegaste. No es cierto, bueno. Entonces les decía, vamos a ir al bosque de Chapultepec, porque nuestro Airbnb es hasta las 3. Hasta esa hora nos reciben, así que tenemos mucho tiempo libre. Llegamos aquí al Ángel de la Independencia y vamos caminando al bosque de Chapultepec. Porque en la tarde tenemos un concierto en un lugar llamado Multiforo Alicia, de un grupo llamado Tungas, que prácticamente es su último concierto en la vida, porque se van a separar. Bueno, ya se habían separado, pero bueno, X. Les voy a dejar tomas al rato, si es que no tienen copyright la música de ellos. Y ya, pero ya estamos llegando. Prácticamente estamos a una esquina. Ahí en abajo la iluminación. Acabamos de encontrar esta entrada hermosa, súper simétrica, afuera del bosque de Chapultepec. Y le voy a tomar unas dos, tres fotillos. A ver cómo sale. Como es vía pública, tenemos que esperar a que pase la gente. Ah, no se metió la señora. Vamos a tomar la foto. Ya estando aquí en el bosque de Chapultepec, una de las cosas o datos curiosos que seguramente no sabías, es que tiene 678 hectáreas, que es prácticamente casi el doble de lo que tiene Central Park en Nueva York. Bueno, estando aquí, acabamos de descubrir que este monumento que se ve acá atrás, es un monumento al altar a los caídos, por así decirlo, a los defensores de la patria. Estos que dieron su vida cuando fue la invasión de Estados Unidos a nuestro país, que muchos recordarán, claro, en sus clases de primaria o secundaria. Está hecho de mármol prácticamente todo, aunque la parte de arriba donde se encuentran las águilas está hecho de bronce. Y en el centro se encuentra una mujer que simboliza la patria. Está deteniendo un cadete y a su vez al lado una rama de olivo que simboliza lo que sería la paz. Y leyendo un poco más, se supone que aquí en este monumento se encuentran los restos de los niños héroes. A ver. Si no me recuerdan, en el castillo de Chapultepec estuvo viviendo Maximiliano Habsburgo cuando vino en la época del imperio. Fue parte muy importante de aquí. De hecho, creo que no fue el único que vivió aquí. Y después es un colegio militar. Sí, era un colegio militar, el castillo de Chapultepec, donde se supone que estaban estudiando y de repente llegó la invasión. Y pues cuando llegó una invasión, pues ¿qué haces? No te quedas ahí a seguir tomando la clase, ¿no? Bueno, yo no lo habría hecho. Históricamente, a todos nos dicen que los niños literal se lanzaron contra un ejército entero para salvar a la patria y todo esto. Pero suena muy de película de Hollywood eso. Hay dos versiones. Una que dice que este también era como una especie de reclusorio donde había muchos prisioneros y los que murieron fueron prisioneros realmente. y la otra de que eran niños, que eran justamente la parte del colegio militar. Efectivamente, el espíritu patriótico ganó en algunas personas, pero el ejército era demasiado poderoso, era más numérico de la gente que había. Entonces, lamentablemente fue una batalla que perdimos, pero se sigue conmemorando con respeto. De hecho, cada 13 de septiembre se levanta el asta a media bandera justamente en conmemoración de la caída de los niños héroes. Pues sí, resultó que no podíamos traer cámara, así que vamos a dejar todo esto al Airbnb. Y mañana venimos... ¡Ah! Hay un buen ardillas. A ver, a ver si estos no huyen. Terminamos de alimentar a las ardillas por el día de hoy. Y ya nos dirigimos al Airbnb porque, como les dije hace rato, no podía entrar con la cámara. Nos quedamos como 40 minutos alimentando ardillas. No fue tanto. Sí, fue un ratote. Nos vamos a esperar el día de mañana y vamos a hacer una pequeña transición y vamos a aparecer mágicamente en el Airbnb. En el Airbnb... En el Airbnb. Airbnb. Vamos a aparecer mágicamente en el Airbnb. Y llegamos al Airbnb. Uh, qué divertido. Creo que no puedo gritar. Estoy gritando. Bueno, ya. Entonces les voy a enseñar un poquito de cómo está. Aquí tenemos nuestro aire acondicionado. Nuestras luces LED. Tenemos nuestra habitación. Ahí está. Está muy, muy padre nuestro balcón. Bueno, ya casi nos vamos al concierto. Ya ahorita solo acabamos de comer algo rápido. Me pedí una torta que aquí al lado había un negocio que tenía unos 70 años de existencia que salió hasta en una nota del financiero. O sea, no sé, estaba en una foto. Yo tengo una foto rápida con el cel. Y pues nada, o sea, sí me impresiona un poco que en ciudades tan grandes. Y bueno, no solo en ciudades tan grandes, sino generalmente en cualquier lado. Hay demasiada historia. Hay demasiadas cosas que no conocemos. Hay personas que llevan años y años y años haciendo o construyendo un negocio. Y hasta la fecha continúan. Entonces, pues esa perseverancia muchas veces no la encontramos ya hoy en día. Me hace sentir que me falta mucho recorrido. Porque claro, vamos empezando y aún así me siento, me siento cómodo con lo que llevamos. Retomando, vamos a ir a un concierto al Multiforo Alicia. Que este foro desde 1995, que fue su fundación, se ha proclamado como un lugar de libertad, por así decirlo. Donde cualquier tipo de idea se puede expresar ahí mediante la música. Grandes bandas del rock mexicano comenzaron tocando en este lugar. Porque se puede considerar que es como underground. Ahora sí que cualquier banda importante que tú conozcas hoy en 2023, o en la fecha que lo estés viendo, pasa por ahí en sus inicios. Por ejemplo, la maldita vecindad, que hay fans como Alison, como División Minúscula, entre otros. Y bueno, como les dije, es un lugar de libertad expresiva, de variedad. Y hasta la fecha se mantiene así. En los últimos años se ha dicho que ya se pensaba cerrar. Eso lo escuché desde hace mucho tiempo. Y yo pues, como soy fanático de este estilo de música. Siempre dije, pues me voy a quedar con la espinita de nunca haber ido. Y hoy vengo a ver a otro grupo llamado Tungas. Igual les voy a dejar uno que otro clip. Alguna que otra toma interesante. Pero hoy pienso divertirme como nunca. Pues porque eso venimos realmente de Ciudad de México a este concierto. Pero además aprovechamos para conocer espacios muy conocidos. Que mucha gente, pues, viene a visitar de toda parte de la República. Pero aún así, me gustaría expresarlo a mi forma, a mi manera, con mis tomas, con mis palabras. Que me gustaría mostrarles esto. Espero les guste. Y si sí, deja tu like. Suscríbete. Ahora sí, siguen las tomas del concierto. Pero antes de irnos, les voy a enseñar algo allá afuera. Espérame. Oro en mi sueño desde todas las ciudades. Gracias a los amigos que no nos dejaron solos. En verano te olvido que dure para siempre. Bueno, prácticamente Se acabó el día de ayer, fue el concierto Dejé una cuenta que otra toma Pero terminamos bien cansados y nos fuimos a dormir Y hoy, que es el segundo día aquí en Ciudad de México Fuimos a Coyo Cal Pero ya no comenté nada en cámara, solo hice unas tomas Por lo mismo que queríamos disfrutar un poco más del viaje Ya acabamos de llegar a nuestro segundo Airbnb Que es en otra zona, que está cerca del Museo Sumaya No sé si me dejen entrar con la cámara No creo que vaya a bloquear Pero aún así les voy a dejar una que otra foto Y pues videos Y con esto voy a terminar el video Espero que les haya gustado, como les dije Si sí, denle like No, no es pregunta, denle like Suscríbanse, de Coyoacán hay mucho que decir Me encantaría volver pronto Para que podamos hacer un video completo de ese lugar Y pues nada, ojalá la próxima vez se haga ahí el video Pues muchas gracias por haberlo visto Si te quedaste hasta aquí Nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!